Ok, ahora vamos a ver una nueva característica que tiene el ARCHICAD 21 y se refiere a los estilos de texto favoritos. Aquí tengo un ejercicio que hice en el ARCHICAD 20 para verlo. Vamos a ver aquí, tengo aquí un texto enriquecido y a ver sus características vamos a ver aquí el acomodo que tiene cada una de las opciones. Esta es la interfaz que aparece y ahora vamos a compararla con la del ARCHICAD 21. Aquí tengo todavía la imagen del 20 y voy a abrir las características del 21. Ahí está. Ahora tenemos una consistencia en la presentación de la interfaz, es mucho más legible y sencilla de visualizar en lo que se refiere al estilo de texto. Ahora también igual en ARCHICAD 21 contamos ya con la opción de tener favoritos de texto en los textos de dimensiones. Si yo lo selecciono, voy aquí a las opciones y aquí vamos a tener a la mano favoritos. De igual manera tenemos esta opción ahora en los esquemas. Abro aquí el esquema y aparece de este lado en el estilo de texto la opción de poder emplear favoritos. Esto es una ventaja para el formateo de los textos tanto en dimensiones como en esquemas, que será bastante útil para remediar los tiempos que se toma uno luego en estar configurando los textos. Ahora ya va a ser más sencillo al hacer uso de los favoritos, vamos a poder hacerlo de manera rápida. Ahí vamos haciendo los cambios. En tanto, en la versión 20 no contábamos con esa característica. Aquí selecciono el texto de las dimensiones y no aparece. Tenía que estar configurando los textos continuamente y también igual en los esquemas. Tampoco tenemos esa característica. Ok, pues espero que les sea útil y nos vemos en el siguiente video. Gracias.